¿Estás dudosa? Si estás dudosa... No hay que ir. Se complica. Me voy con el doc, chicos, porque el 14 fue el día... ¿Internacional o nacional? Internacional. Internacional, otro beso. Nos damos con el doc porque los trasplantes son cuotaparte fundamental. Yo te voy a ser sincera. Cuando yo era muy chica, que se hablaba menos que ahora, yo soy una señora de 51, cuando tenía 13, 14 años, el mejor amigo de mi papá, que se llamaba... El ruso de Peloín, para los conocidos, tenía un nene que con 13 años necesitaba un corazón. Y yo vi y viví en carne propia, porque era amiguito mío y nuestros papás eran amigos, el dolor de esa familia esperando un corazón. En el camino no llegaba y se fueron deteriorando otros órganos y después era tan masivo todo lo que necesitaba en un trasplante que finalmente, lamentablemente, Dieguito falleció. Y no me lo pude sacar nunca de la cabeza. Y cuando tuve razón de ser y pude elegir y decidir, fui y firmé para que figurara en mi documento y para que todo el mundo supiera que si a mí me pasaba algo, yo quería donar lo que se pudiera, porque depende de muchas cosas, me imagino, Doc. Sí, la verdad que lo que vos contás es muy importante porque al tener una experiencia, yo antes de ser médico, fui enfermero y técnico de hemodiálisis. Y veía cómo la gente se idealizaba tres veces por semana, cuatro o cinco horas durante toda la vida y eso lo podía salvar con un trasplante, como le pasó a Jorge Lanata y a muchos otros. Y te quiero contar que en Argentina hay, hoy día, 7.281 personas que necesitan un trasplante. Y están en lista de espera. En lista de espera. ¿Y en alerta roja? ¿Se saben cuántas? No estaba en alerta roja, viene el INCUCAI. Se hicieron este año 1.424 trasplantes, donaron 642 personas y tenemos un índice bajo de donación, 14 personas por cada millón de habitantes. Increíble. Vamos a empezar por el principio. Yo quiero escucho, charlo. ¿Cómo hago? Primero, charla con tu familia y los amigos el trasplante. Después vamos a ver la importancia. ¿Cómo hago para anotarme en el INCUCAI? ¿Qué es el INCUCAI? El INCUCAI es el Instituto Nacional Central que administra la ablación y el trasplante. El más serio de todos. Que garantiza que no te van a sacar un órgano, que no se puede vender, que no se vulnera la lista que hay de espera, que es por prioridad. Hoy hay un registro. Por prioridad de necesidad, por supuesto. Tal cual, que se llama Sintra, donde se anota y que hay. ¿Cómo haces para anotarte? Muy fácil. Cuando renovás el DNI, uno, puedo mandar un telegrama al INCUCAI, que es gratis. Puedo ir al INCUCAI o puedo registrarlo en mi Argentina. Yo lo tengo registrado en mi Argentina. Yo lo hice en todas las opciones que pude. Lo tengo desde el 2013 en mi Argentina. Lo podés hacer. O sea que desde tu casa, desde tu living, donde lo estás viendo, te podés inscribir. ¿Por qué es importante inscribirse, más allá que la ley de Argentina dice que todos somos donantes, salvo que vos demuestres o digas lo contrario? Ahora, si te inscribís en el momento que un asesino te pega un balazo, chocaste, te caíste, tuviste un ACV, la familia discutir en ese momento. Es terrible. A todos le cuesta soltar a la persona. Y se pierde tiempo. Y se pierde tiempo. Y solo de cuatro de cada mil fallecidos pueden trasplantar. Claro, porque no es que cualquiera dona a cualquiera. No es que yo me morí, te dono el corazón y te salvaste. Tiene que haber compatibilidad. Tiene que haber un montón de cuestiones en los organismos, porque somos todos únicos e irrepetibles y no todos tenemos compatibilidad. Esto que decís de la compatibilidad es muy importante. Lo importante también que pase en el hospital, el centro médico, a veces los terapistas tienen que hablar con la familia. Por eso es bueno que vos decidas donar antes. Ya que nombraste la histocompatibilidad, traje acá cuatro pelotitas de cuatro colores diferentes. No lo quiero volver loco al director, porque hay cuatro grupos sanguíneos y hay antígenos. Y lo que necesitamos es que el cuerpo trasplantado, los anticuerpos, no rechacen al órgano. ¿Qué podés donar? Órganos, piel, sangre y células hematopoyéticas. Lo que más trasplantamos es hígado, trasplantamos riñón, trasplantamos corazón y podemos trasplantar intestino y también páncreas. Es increíble. De los órganos, incluso hacemos trasplantes doble, pulmón y corazón. ¿Córneas? Córneas también. Y podemos trasplantar piel, córneas y puedo donar sangre, que está muy bien. Y una cosa muy importante, suponete que alguien tenga una leucemia, que es un cáncer de la sangre. Y encontrar un donante relacionado es muy difícil. Hoy hay en la Argentina un registro de células hematopoyéticas, y vos podés ser donante, te escribís y buscar cuando alguien tiene leucemia, un chico, un grande, un adulto, y en todo el mundo hay una red y por ahí te encuentran un donante en Canadá o en Inglaterra. Una red que se conecte, que se sabe. Que se sabe. Eso es muy importante y es muy generoso. Y no te pasa nada, son de las cosas que podés donar en vida porque te saco sangre, te analizo. Ahora, Doc, por ejemplo, yo tengo, soy cero negativo, es la difícil, dicen todos, ¿no? ¿Tiene algo que ver mi sangre con respecto a donar otro órgano o no tiene nada que ver? Mirá, lo que es importante es cualquier órgano tiene antígenos, son unas proteínas que se expresan en la superficie y en el anticuerpo que viene. Antes de hacer un trasplante yo analizo al dador y al receptor. Por eso el INCUCAI garantiza que el que va a donar, que una persona puede donar muchas cosas. Puedo donar mis dos riñones, mi corazón, los pulmones, el intestino, la córnea, el hueso, la piel. La verdad que una persona que done puede salvar a muchas personas. Y lo que hago es el estudio de histocompatibilidad. Hasta el año 70, que fue el primero que en Sudáfrica hizo el doctor Berner, el primer trasplante, la gente se moría porque los trasplantes no funcionaban porque no teníamos medicamentos inmunosupresores. Hoy por suerte hay drogas que puedo tomar que hacen que el trasplante no sea rechazado. Que eso es muy importante. Estas drogas cambiaron y hoy podemos vivir y la gente puede hacer una vida... ¿Para toda la vida sirve? O sea, ¿hay que tomar una medicación? No, se toma la medicación todo el tiempo. Porque lo que baja es que el cuerpo no reaccione y elimina el órgano trasplantado. ¿Esa medicación la tenemos toda la vida y no va a tener ningún inconveniente? En la Argentina hay una ley que garantiza que la medicación es gratuita, el trasplante es gratuito, lo paga el Estado y te dan una pensión de por vida. Muy importante que la gente lo sepa esto. ¿Sigue estando? Sigue estando y sigue funcionando. Y el INCUCAI hace trasplante. Y la otra cosa que la gente tiene miedo en casa es, ah, Claudio, me van a matar para sacarme. Está el inconsciente, si es un mito, cuando dices, no, no quiero que te secuestren para que no te saquen los órganos. En realidad nadie te puede secuestrar porque nadie te puede estudiar antes y eso que te secuestran en una camioneta blanca y te sacan, es falso. ¿Cómo diagnosticamos que estás muerto, frito? Pero el INCUCAI tiene un equipo médico que hace un electroencefalograma que te estudia que tenés muerte cerebral. Solo después que tenés muerte cerebral te podemos sacar los órganos. Muy importante esto. O sea, y el equipo que hace ese estudio, que es decir, está muerto y no tiene marcha atrás, es un equipo diferente al que trata el paciente y es un equipo diferente del que va a hacer el trasplante. ¿Y el órgano tiene todo lo que pueda trasplantar tiene que ser inmediato o hay una manera de conservarlo con un relativo tiempo? Hay cosas que se pueden conservar como los huesos, la piel y la cornea. Hay órganos que son muy sensibles como el corazón y los pulmones que en general se hace, te diría, en el mismo quirófano. Pero, por ejemplo, riñón podés hacerlo y puedo ir con un avión y hacerlo en Tucumán. De hecho, hay un tiempo porque se prepara el órgano y ha habido órganos que se perdieron por el trastorno que tiene el avión o alguna cuestión o que no funcionó. Pido disculpas pero no estoy viendo la garganta. No te preocupes. ¿Qué hago con esta alergia? Con las alergias y con el polen que vuela de los árboles, uno se irrita más. Muy importante, una cosa importante, charlen en casa tranquilos con papá, con mamá, con los hermanos, con los amigos y digan, yo quiero ser donante. Lo podés hacer desde el teléfono con mi Argentina sin moverte de tu casa. Si no tenés mi Argentina, no tenés teléfono, podés mandar un telegrama que es gratis en el correo. Podés ir al INCUCAI que está acá en Saavedra para anotarte y es muy fácil y con eso le sacás un problema cuando alguien viene a preguntar de terapia intensiva. ¿No hay manera de uno decir si quiero y que tu familia diga que no? No, porque vale tu palabra. Por eso es importante que esté registrado antes. Porque esté registrado online y tiene otro valor. Y si alguien no quiere donar se registra como no donante y respetan eso. Perfecto. Digo, por un tema religioso de convicción. sobre todo por temas religiosos habitualmente. Después si tiene que ver con temores al contrario. Hay que animarse. Los que trabajamos en salud y vemos los pacientes con lo que vos contaste este chico que vos conociste con Dieguito y ves el deterioro de los pacientes que no les llega el trasplante es desesperante y voy a decir algo espantoso. Cuando te morís los órganos se pudren y desaparecen y lo mejor que puede pasar que el hijo el nieto los órganos de uno puedan seguir viviendo en otro. La alegría que siente un papá que tuvo la mala suerte de perder un hijo un familiar y donar cuando si viene secreto a veces se llegan a enterar o quieren conocerlo. La verdad que me decís que bueno que fui generoso más allá del dolor de la muerte cuando está. La verdad que donar órganos salva vida y inscribirse es muy fácil y es generoso y es lo mejor que podemos hacer. Totalmente de acuerdo. sus redes para aquellos que quieren informarse y saber de todas las cuestiones de medicina. En Twitter DR Claudio Salud que hemos contado todo lo que tiene la nata y como vos contaste la semana pasada en el instituto estamos que termina mañana haciendo controles gratuitos de salud y charlas es en Boyacá 125 en Flores y te hacemos la presión el pulso el peso saludable que contamos el grupo sanguíneo todo eso es en forma gratuita. Es clave saber el grupo sanguíneo hay que saber el grupo sanguíneo muy importante. Gracias Doc nos vemos la semana que viene gracias a vos por todo nos vamos a un corte y seguimos en un ratito.